¿Qué es la bodas que se celebran? 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 nada. Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro andó. Y había allí uno sentado adelante, dice, anduvo carajote. Dice, anduvo carajote una semana, pero después se espabiló y whiskería para arriba y whiskería para abajo y whiskería para... Gracias. Es la verdad. Pero hay que ver, hay que ver cómo está. Allí había uno, no ahí sino en Villalonga del Membrillo, como uno va por todos los pueblos, había uno que le pidió la mano de una chavala para su hijo. Y era el más rico del pueblo. Y llega y le dije, ¿qué es yo? Y le dije, ¿qué pasa? Dice, aquí voy a pedir la mano de tu hija para mi niño. Dice, ¿cuál, la mayor o la menor? Dice, yo me creía que tenía las dos manos iguales. Total, que llegaron al acuerdo, llegaron al acuerdo y le regaló un anillo de pedida. A ella, claro, el anillo de pedida, fíjate, una verdadera maravilla, de oro, macizo, de brillante. Pero a ella le estaba un poquito largo, estaba un poquito así que le jugaba en el dedo y se le perdió. Claro, fue a la comisaría, lo denunció y cogieron al que se le había encontrado. Y le dice el comisario, cuando usted se encontró este anillo que tiene tanto valor, que se ve, que tiene tanto valor, ¿por qué no vino usted a entregarlo a la comisaría? Que esa es la obligación del ciudadano. Y, hombre, como tiene un letrero por dentro que dice tuyo para siempre, pues yo me quedo con él, ¿no?